La Fuster espifiada cuando animaba a concierto le gritaron Flavia, mala amiga, tremendo papelón. Luciana Fuster fue presentada para animar el concierto de reggaetón Reyes del Flow en el Jockey Club, sin embargo pasó un mal momento cuando el público la pifió y pidió la presencia de Flavia Laos. El portal de Instarandula compartió imágenes de la modelo que le hicieron llegar las populares ratujas y se observa como el público la rechaza y pide a gritos que la chica reality se baje del escenario. Cabe precisar que la ojiver de Flavia Laos estaba también presente en el concierto según se puede observar en sus historias de Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectacular. y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo